¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a TBC Deportes Total. Siguen las miserias de los mexicanos en la Copa Libertadores. ¡Qué espectáculo tan aberrante dio el día de hoy Jaguares al perder 4 a 0 con el Internacional de Porto Alegre! ¡Qué vergüenza! ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¡Miline! ¡Ah! Los equipos no están preparados para estar en los torneos. Si no pueden en uno, Jaguares no puede en la liga. Menos con Copa Libertadores y torneo mexicano imposible. Hoy se abrió el buzón de eso. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Oye, con Tecos ya limpiaron a Castillo, el boliviano, por problemas de disciplina. Sí, él tiene problemas de alcoholismo. ¿Y cuándo van a limpiar al Chelis? Yo creo que no tarda. El Chelis debió haber deseído, debió haber toda la palabra porque lo van a correr tarde o temprano. Dicen que no tarda. No lo van a correr. No lo van a correr. No lo van a correr. ¿Aquí va a correr? ¡Ay, claro que lo va a correr! Ese va a ir antes, hombre. No creo que lo ponen a mí se va a pasar. Ya se hubiera ido. Es un hablador, no un Dimato. Lo dijo que era para motivar a la gente. Si no gana esta jornada, ¿será? A ti te motivamos todos los días aquí y lo hacemos públicamente. Positivamente, no negativo. Lo hacemos en privada, en nuestras reuniones de... ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ya llegó Luis Castillo! ¡Ah, mira, Rosa! ¡Qué raro! ¿Cómo estás, Gerardo? Un gusto saludarles. Otro capítulo más en Puebla. Han convocado esta noche una rueda de prensa. ¿Ya se van? La chiquillada. ¿Te acuerdas de Justo Olvera, de Eduardo Abraham... Sigue existiendo. Y de Antonio Fernández, esos tres que eran parte de la sociedad, han convocado una conferencia de prensa. Ya salió Ricardo Naine de inmediato con un comunicado. Yo no convoqué a esta rueda de prensa y ya estamos a la espera de lo que han dicho estos hombres que parecen que quieren retomar al equipo de Puebla. Con la ayuda, entre comillas, si se le puede llamar así, del gobierno estatal. Antes de que se vaya a Veracruz, oye, hoy hablaron de Veracruz o ayer, no me acuerdo que va Juan Pablo Álvarez de vicepresidente deportivo. Juan Pablo que ha andado de un lado a otro, ¿no? O sea, está en Alacrara, está en la piedad. Empezó en Salamanca, la piedad. Durango, que terribles problemas en Durango y ahora parece que... Bueno, pero esto ya es la... Lo que sí son días llegados los Álvarez a Mohamed. Por eso se fue Mohamed, aunque diga que no a la piedad con su hermano José Antonio. Aunque lo niega, ¿eh? ¿Quién es el hermano José Antonio? José Antonio Álvarez, el hermano de Juan Pablo. ¿Garcio Antonio García también ahí? También está metido. No, bueno. O sea, es una serie de inversionistas. Son tres inversionistas. A ver si no apareces tú en algún momento, ¿no? Se lo viene a Salamanca, está buscando chicle el pobre solito ahí. Rooney, ¿qué es Hugo Márquez? No, ¿qué tal? Buenas noches. No te pegué bien en la Champions hoy, Rooney. Pues no. Cero, cero quedó el Manchester con el Olimpíc de Marsella. Y bueno, a ver qué tal mañana le va a la América en la Libertadores con argentinos. Tampoco la América tiene como un plantel para estar destacando los dos torneos. Aunque Reynoso diga que sí, que el espíritu americanista tiene que pelear. Reynoso no hace más que ser un hablador. Y para los verdaderos americanistas, no como el autoyamado maestro. Miren lo que tenemos. Miren lo que bonito. Qué bonito. Enseñala, Vargas. Enseñala, miren. Ojeala. Ojeala. No sale arugurticario. No, te sale arugurticario. A lo mejor te da grandeza, maestro. No, no creo que sea. A lo mejor te da cultura. A lo mejor a lo mejor te salen así de inmediato. No, no, no toques. Es que es una gran institución. La estima del equipo. Ve qué bonito. Aparte es doble. La guía de medios, el torneo clausura y además la de la Copa Libertadores. No sé cuánto va a durar. No, ahí van a salir, Marquez. No, no, no. No pasa nada, hombre. Es casi bien, es doble. No tenemos competencia nosotros, no te preocupes. Mira, qué bonito, ¿no? Ahí está el gran jugador, es booso, bueno. No, mira. Un crack. Todo esencia, booso. Pero se los vamos a regalar a dos verdaderos americanistas esto, ¿no? Sí. Está muy bonito, la verdad. A dos verdaderos americanistas. Toma, te regaló uno. Sí, no, uno para aquí. No, yo si hubiera deseado la otra para ti. No, pero sí lo regalamos. Es que yo ya me lo sé. Está extraordinario. Yo ya me lo sé, de verdad. Está bien hecho, ¿eh? Oye, trae, trae. Está muy bien, muy bien. Trae un CD. Trae un, aquí está, mira, Gerardo. Verdadero americanismo. Verdadero americanismo. Que nos manden por correo electrónico rápidamente al correo número 50 y al 100. No, hombre, no se lo sabe. Primer título. La canción de Reynoso. ¿Quién era el técnico? ¿Quién era el técnico? El técnico del primer título. No, ¿quién fue el primer técnico en el América? Perfecto. En la historia de América. Ah, está muy buena esa. ¿Quién fue el primer técnico en la historia de América? ¿Reynoso no se lo sabe? Ah, es que va a saber. Es que para saber eso hay que saber leer, algo de lo cual carecen muchos en este fútbol mexicano. No, pero no se sabe leer. La pregunta es, primer técnico en la historia de América. En la historia de América. En la historia de América, ¿no? Por eso, o sea, en la historia de América no había fútbol profesional, no importa. El primer técnico de América. De la América. Sí, a veces para un verdadero americanista. Joder. ¿No? Joder, ¿qué? En el 2015. Lo que sea, Gilberto.